¿Cómo están? Bienvenidos a Adriana en Complicidad Show. Vamos a tener un programa en donde estaremos hablando de talentos musicales y estaremos conociendo a un artista que ustedes prepárense porque nos va inclusive a hablar sobre su nueva producción discográfica, pero también estaremos hablando de seguridad cibernética. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show, que comienza así. Adriana en Complicidad. Y bueno, llegó el momento de hablar sobre la seguridad cibernética. Conozca cuáles son las aplicaciones que ponen en peligro a sus hijos. Ay, ya sé, no queremos docear irle no a los niños, pero hay que hacerlo. Y justo para hablar sobre este tema tenemos a nuestras invitadas de Crime Stopper, Tania Cruz, bienvenida una vez más, y Michelle Sachs. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, no queremos decirle a nuestros hijos no bajes esa aplicación y tampoco queremos estar encima de ellos quitándoles algunas aplicaciones, pero en ocasiones hay que hacerlo para mantenerlos seguros. ¿Cuáles son estas aplicaciones que nos ponen en peligro a nuestros hijos? Pues, mira, la mayoría de ellos son seguros, ¿verdad? Pero a veces los niños los usan en una manera que es peligroso, ¿verdad? Cuando están platicando con los extraños. Pero mira, si están con su familia o con sus amigos solamente van a estar mejor. También le dijimos a los padres, si es algo nuevo, empieza pequeño. Empieza, por ejemplo, con cinco amigos, diez amigos, veinte amigos. Y si lo pueden usar en una manera buena, pues pueden poner más. Pero es importante no darles todo el mundo, ¿verdad? Cuando tienen una edad o cuando están pequeños. O sea, no abrir, porque tú puedes pedir solamente amigos o solamente familia, pero eso es, por ejemplo, para Facebook controla muy bien ese punto. Sí. Instagram de la misma forma, pero ¿qué hay de Snapchat? Pues Snapchat, mira, hay muchas cosas que puedes hacer con Snapchat, ¿verdad? Y por muchos años decimos, mira, que es peligroso porque pueden esconder las fotos, pueden esconder videos, pero ahorita puedes hacer esto con Instagram, puedes hacerlos con otras aplicaciones, ya no es solamente que es Snapchat. Pero igualmente con los otros, es importante que todo es privado y no es ser público. Porque cuando las cuentas son públicas, es cuando cualquier, como te digo, extraño, puede ver la información y los puede poner en una situación muy peligrosa. Pero en ocasiones, y ustedes no me dejarán engañar, en ocasiones justo cuando están, nuestros hijos están en peligro, cuando hay un secuestro de niños, además, es la misma gente que te conoce. Sí. Entonces, porque igual puedes conocerlos, son amigos, pero no sabes perfectamente, este, o aquí no se intimida tanto, ¿no? Con los papás de los hijos, como se debería de hacer, o como lo hacíamos anteriormente, pero tampoco hay tiempo. ¿Cómo podemos también en esa parte, nosotros como papás, mantenernos alerta? Ok, pues, mira, como dijiste, ¿verdad? Nueve, sí, como nueve, 95% del tiempo sí es alguien que, que los que conocen, ¿verdad? Entonces, es importante hablarlos, por ejemplo, los maestros, mira, ¿qué relación debes que tener con, por ejemplo, tu maestro, o con un coach, o algo así, ¿verdad? Pues, es a enseñarte este deporte, o ese sujeto, pero solamente, no deben que estar hablando de cosas personales, ¿verdad? Y si alguien les, les hace sentir muy curiosos, ¿verdad? Pues, necesitan que reportar y hablar acerca de eso. Pero eso es importante, porque tienen confianza en esas personas que conocen, y a veces no dicen algo, porque, pues, no saben que es algo que es peligroso. De alguna manera, nosotros podemos meternos a la cuenta de nuestros hijos también, ¿no? Estarlos monitoreando. Sí, sí, sí. Y es importante. Aunque no le guste, y si no le gusta, ¿sabe qué? Pues que no haya, no hay redes sociales. Pero a un niño de 12 años, de 10, de 9, 10 años, ¿qué madurez va a tener para manejarse? No, tampoco los papás nos espantemos tanto, porque a veces nos da pánico escénico ver a nuestras hijas, pues, haciendo cosas así todas, ¿no? Y te apenas están de 10, ¿no? Y decimos, ay, ya me está creciendo muy rápido. Pero, pues, son los tiempos, ¿no? En que, ay, Dios, es que es complicado. Es muy complicado. Ahí sí les sufro a las redes sociales, y miren que yo adoro las redes sociales, pero ahí sí les sufro. Oye, Tania, por ejemplo, ¿qué otra aplicación podríamos hablar de que sea una de las aplicaciones peligrosas? Bueno, mira, toda la información que Michelle te dio, ella da en las escuelas. Tenemos un programa que se llama Escuela Segura. Sí, ella es más la experta en eso. Yo como mamá, tengo dos niños, son siete y tres. Mi niño de siete tiene, o sea, ya quiere su propia computadora, quiere usar todo. Entonces, para nosotros es importante, o sea, recordarle a los padres que la tecnología la tienen que usar nuestros niños. La van a usar para todo. Para jugar, para la escuela, para todos. Entonces, de las aplicaciones se puede hablar más, Michelle, pero hay una ley nueva que queremos que más padres y más escuelas, a lo mejor hay alguien escuchándonos ahorita, que pueden ser maestras o algo, porque también una de las pláticas que ella da es presentaciones para las maestras, para las administradoras de las escuelas. Entonces, ¿estamos hablando de una ley nueva? ¿A partir de cuándo y en qué consiste esta ley? La ley se llama David's Law. Pasó, creo que fue firmada este verano por el governor de Texas y fue efectiva el primero de septiembre. Hubo un adolescente en San Antonio, se llama David, su apellido, no me acuerdo, Moloch. Creo que se llama. Pero él fue víctima de cyberbullying y se quitó la vida. Entonces, su familia trabajó con muchas otras familias que también fueron afectadas por esto, que perdieron a un hijo o una hija y pasaron esa nueva ley. Sí, y eso ocurrió en enero de 216 y el niño, el pobre tenía 16 años. 16 años. En enero del 2016 esto ocurre. Y entonces, a partir de ahí se toma carta sobre el asunto y se desarrolla esta ley. Esta ley, ¿qué es lo que hace? ¿Qué castiga? ¿Y a quiénes castiga? Pues mira, ya teníamos leyes, ¿verdad? Para ayudar a esos niños con bullying. Y en 211 cambiaron la ley, porque antes solamente eran bullying, ¿verdad? En las escuelas, pero necesitaban que incluir en el cyber, ¿verdad? El cyberbullying. Pues también esa ley dice que los niños deben tener un tipo de programa en la escuela para ayudarlos con esto. Las maestras necesitan que estar entrenados, ¿verdad? Con estas pláticas. Y también tener información para los padres. Pero la cosa es que muchas veces cuando estas cosas ocurren, ocurren en casa. Ocurren afuera de la escuela, ¿verdad? Pues a veces las policías y las escuelas estaban diciendo, pues no es nuestro problema porque no ocurrió o sucedió aquí. Pues esta nueva ley dice que no es importante. Si pasa en casa o si pasa en la escuela, todavía te van a ayudar. Y también el otro cambio dice que, pues las amenazas ya sabemos, ¿verdad? Que son ilegales, ¿ok? Pero ahorita también si le dices a alguien que se deben hacer daño a ellos mismos, eso también es legal. Cuando están poniendo los comentarios. O sea que si alguien hace un comentario agresivo o despectivo de alguien dentro de las redes sociales, ¿se puede reportar? ¿A dónde se reporta? Pues nos pueden hablar a nosotros. O sea, la línea de avisos 713222-TIPS, que es 8477. La línea de avisos puede, los estudiantes pueden hablar, alguien en la escuela pueden hablar. Nosotros lo que hacemos con esa información, vamos a decir que es un niño en tal preparatoria. Habla y dice, ok, estoy diciendo, alguien me está molestando. Ok. Entonces nosotros tenemos relaciones con todos los departamentos de policías en los distritos. Les mandamos la información, entonces ellos hacen la investigación. Y lo hacen inónimamente. Anónimamente. O sea, de manera anónima usted también puede reportar a Crime Stoppers. Y esto, bueno, también trae sus consecuencias, pero es única y exclusivamente para estudiantes esta ley que aplica. No. ¿A quién más aplica? A todos. Ok. Entonces no estamos hablando ni edades ni nada. Si hay una persona simplemente que hace mal comentario dentro de su perfil, uno puede reportar un mal comentario agresivo. También una amenaza puede llegar a ser lo que se habla del bullying, el cyberbullying. El cyberbullying es un tema muy delicado y muy complicado porque, o sea, cuando yo, vamos a acuérdate, cuando tú fuiste a la escuela, o sea, te ibas a tu casa y ya no veías a tus amigos hasta el siguiente día. No, pero veía a mi hermano, que yo era peor. En nuestra época era otra cultura, pero tampoco había tanto nivel de bullying que ahora le está costando la vida a los niños. Exactamente. Entonces han cambiado muchas cosas. Digo, en ese entonces, yo ya se lo he dicho a mi hermano, en ese entonces, mira lo que hubiera pasado. Y por eso están cambiando las leyes para también tratar de ayudar con estos problemas porque ya saben que es tan grave, ¿verdad? Y tenemos estas cosas que ocurren y necesitamos que ayudar en la mejor manera. Por eso estamos hablando con los estudiantes. Tenemos un entrenaje para toda la escuela que se llama Bullying Prevention y les ayudamos a las maestras, ¿verdad? A cómo hablar con estos niños, cómo tener una escuela, ¿verdad? Cuando los niños se sienten muy seguros y cómo ayudar también a los padres porque vas a tener padres que necesitan ayuda. Y esta ley también dice que si algo ha ocurrido que necesitan que decirle a los padres porque a veces las escuelas no les dicen a los padres que algo murió en la escuela. Porque no quieren reportarlo. Ahora, dentro, aquí también mucha atención porque no se trata de que vamos a reportar cualquier cosa. Es que te ves muy fea, te ves gorda. No, no es eso. O sea, te podrán decir te ves gorda, te ves flaca, te ves... Sí, pero si hay, me imagino que es de manera constante. Es cierto. Y es ahí donde ya tenemos que reportar, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí es una vez, eso no es un problema, pero sí. Les haces el link al comentario. Puedes inclusive borrarlo de tu comentario y bloquear a esa persona de tu red social. Sí, pues necesita que bloquear más, ¿verdad? Les digo porque nosotros nos gusta, ¿verdad? Usar el internet, pero es importante bloquear a los que están poniendo comentarios así para no verlos. Pero, ¿qué iba a decir? So, antes también la ley dice, mira, si tenías problemas en la escuela, tú te podías mover a otra escuela. Pero ahorita dice que no. Mira, si tú te quieres quedar allí, la otra persona debe que la escuela necesita que hacer algo porque alguien necesita que irse, ¿verdad? Pero ya no va a ser la persona que está reportando el bullying. Antes era, pero ya no. Y también, ¿qué pasa si tengo un reporte y me imagino que hay una investigación para darle el veredicto o el realismo a ese reporte? Porque de la misma forma puede haber alguien que diga, ay, reportar a alguien más nada más para hacerle daño y que no lo sea, ¿no? Pues es importante también ahorrar lo que ven en el internet, ¿verdad? A guardar las amenazas, cosas así. Si están poniendo esos comentarios feos, ¿verdad? Necesitan que... Evidencia, necesitan la evidencia para poder reportar. Sí, y les digo que necesitan que ahorrar eso. Si no lo usas, pues no lo usas, pero es importante tenerlo si necesitas ayuda. Tan fácil documentar. Por eso a mí no me gusta Snapchat, porque les haces un Snapchat. Y se dan cuenta que ya no hiciste Snapchat. Bueno, por ahí también los puedes... Pero usan otro teléfono para tomar una foto del foto, un video del video. Sí, y no sabes, no te das cuenta que alguien... Por eso te necesitamos, Richelle. Llámame. Puedo ir a tu escuela. Ahí está apareciendo la información en pantalla. Muchísimas gracias a Crime Stoppers por estar con nosotros. Y de una manera tan coloquial, dejarnos saber también a los padres de familia, cómo nosotros podemos tomar acción y proteger a nuestros niños. Y que nuestros niños no se dejen y reporten si hay alguien que en verdad quiere hacerle daño. Simplemente los problemas existenciales de la otra persona no tienen por qué afectar a nuestros hijos. Pero sí hay que reportarlos y mostrarles el camino de cómo reportarlo. Muchas gracias. Continuamos con más en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Tras el paso del devastador huracán Harvey, McDonald's, de manera inmediata, demostró con hechos el compromiso con nuestra comunidad. Como es sabido, el huracán Harvey dejó sin casa ni comida a miles de familias tejanas. Muchos de estas familias fueron albergadas en el centro de convenciones George R. Brown, en donde propietarios, operadores de Houston y directivos de la corporación McDonald's se hicieron presentes con su restaurante móvil McRick, brindando de manera gratuita y durante dos días consecutivos alimentos calientes y frescos para los 9 mil damnificados que ahí se encontraban, así como también a los cientos de voluntarios y rescatistas de la Cruz Roja. Cabe mencionar que horas después del paso del destructivo huracán Harvey, McDonald's fue uno de los primeros restaurantes en abrir sus puertas y alimentar de manera gratuita a los rescatistas o first responders por lo largo y ancho de nuestro territorio tejano. Gracias McDonald's por tu liderazgo y compromiso con nuestra comunidad tejana. Al rescate de Houston y México. Vamos a estar pidiéndoles las donaciones de ustedes para que nos ayuden, porque vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ir a Puebla, vamos a ir a los rincones donde no ha llegado esa ayuda y no vamos a llevar productos. Lo que vamos a hacer es, con sus aportaciones, vamos a ir personalmente, y les estoy diciendo personalmente y valga la rebusnancia, pero en persona. Vamos a ir con la tarjeta a comprar lo que se necesite. De esa manera, también vamos a apoyar a reactivar la economía de esos pueblos, porque en la Ciudad de México, como ustedes están viendo, hay mucha necesidad, pero también hay mucha necesidad en Puebla, en donde fue el epicentro inclusive de este terremoto. Pero, ahora sí que si los fondos nos permiten, nos vamos hasta Oaxaca. Y llega el momento de pasárnoslas a todo dar en la cocina. En la cocina se arma la chorcha sabrosísimo con Gina de Tango Malbec, y obviamente cocinando con productos Goya, que si es Goya, tiene que ser bueno. Bienvenida. Gracias, gracias por traerme aquí. Oye, no, pues gracias a ti por traernos estas, miren nada más. Las famosas empanaditas. El sello de Tango Malbec. La perdición de todos. Ay, sí, caramba. Oye, tú a tus galanes te los conquistas por este, todas tus gracias que pones culinarias. Empezamos por esa gracia. La culinaria. Entonces, Marús, hola. ¡Che! Yo tanto, de verdad, se los prometo, de bajar la intensidad, pero con Gina no se puede. A ver, vamos a ver qué necesitamos para hacer las empanaditas de Tango Malbec. En este caso lo que vamos a hacer es la salsa de cilantro. Ok. La salsa en la cual hacemos el dipping de la empanada. ¡Ah! Por eso yo veía que ya las empanadas estaban hechas. Estaban hechas. Entonces, como siempre me decían, ay, pero el secreto de la salsita, la salsita, pues no vamos a dar el secreto de la salsita. Que aquí nos peleamos la salsa cada vez que la dejas. Estamos entre todos. Y que aparte va con todo, no solamente con empanadas. Puedes comer con papas fritas, con la carne, con el pollo, con lo que quieras. Porque es una salsa de cilantro. El cilantro va con todo. Entonces, bueno, necesitamos cilantro. Ok. Más o menos aquí como una, no sé, atado, un bunch, ¿verdad? Enterito, así, se pone. ¿Cómo le decimos el...? El atado, le decimos nosotros. El atado de cilantro. ¿Cómo era? ¿Cómo era, chicos? No sé, se les olvidó, ¿no? Sí. El marojo. El marojo, el marojo. Ahí está, muy bien. Entonces, un jalapeño, o sea, un pimiento cortadito, picadito. Le vamos a poner dos dientes de ajo. Ok. Le vamos a poner un poquito de sal. No mucho, porque tiene el jalapeño. Para que... Y lo mismo pimienta un poquito. No le contorreste. Exacto. Y aparte un poquito de pimienta para que le dé un poquito más del kick, ¿no? Del pimiento y no sea solo el jalapeño. Aquí tenemos vinagre blanco. Ok. Un poquito, más o menos como unas dos cucharadas de las grandes, de las de sopa. Y acá tenemos más o menos una taza de mayonesa. ¿Saben qué? Pérenme, mayonesa goya. Espérenme tantito. Exacto. Perdón, pero... Riquísimo. Me encanta la mayonesa, sí. Entonces, bueno, la agregamos. A mí también. A mí también. A mí me encanta hacerme los sándwiches y ponerle mayonesa. Yo sé que su cara también fue de, ¿qué? Se los prometo. Sí. No sé. ¿Quién les dijo que yo era normal? Nadie, ¿verdad? Bueno. Y más o menos aquí tenemos que no se va a ver mucho como una media taza de agua. Ok. Porque si no esto queda muy espeso y queremos que quede espesa, pero... Media taza de agua. Media taza de agua. Igual ahora cuando la procesen, van a ver si les quedó muy espesa, le agregan un poquito más de agua. Ok. Y, o sea, igual que... Ahí le van calibrando. Exacto. Entonces aquí más o menos tenemos media taza de agua. Y ahora es bien sencillo. Se puede hacer tanto en una procesadora como esta de los jugos. De ninja. Como de ninja. O se puede hacer en la licuadora. Salud. Salud. Corte, corte. Salud. ¿Qué es la pimienta que me la tienes aquí? El jarapeño capaz. No, el jarapeño sí me lo ha hecho sabroso. La pimienta. La pimienta me da alergia. La sacamos, la sacamos. ¿Ya ves por qué no la puedo meter a la cocina? Todo tiene que venir enlatado o congelado. ¿Retomamos? Retomamos adelante. ¿Ya seguimos? Sí. Entonces, bueno... No, aquí nunca cortamos. Ah, seguimos. Ajá. Así que todos los chistes ahí quedan. Ahí quedó nuestra reputación, digo yo. Entonces, bueno, se puede hacer en la procesadora ninja, se puede hacer en la licuadora o en un food processor, una procesadora, ¿no?, de alimentos. Ok. En cualquiera de los tres. Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí. Y le vamos a... Va a salir, va medio ruidoso, pero... ¿Cómo le van a hacer un cheto? Vamos a darle un forge. Ya va tomando colorcito más verde. ¿Viste? Y bueno, y aquí, no la vamos a mostrar, pero aquí queda... Ya tenemos el bol lleno, pero... Lo vemos en el otro. Aquí queda... Este queda un poquito más aguadita, pero bueno, ahí tenemos... En este caso la podemos darle... Acá la podemos... Como quedó con un poquito más de agua... Así, déjala ahí. Exacto, pero cuando queda así, se le puede agregar un poquito más de cilantro y más mayonesa. Y eso la va a espesar. O sea, que siempre tiene arreglo. Si queda pesa, se le agrega un poquito de agua y si queda un poquito líquida, se le agrega más mayonesa y más cilantro. Ya ve todo bien. No, no más jalapeño, porque si no queda más picante. Si le gusta más picante, pues que le pongan jalapeño. ¿Por qué no tienes que limitar el chile? El chile es ilimitado. Bueno, cómplices, mire, aquí está. Así queda. Y ahora te tienes que comer una tabla adentro. Y ahora, en el metantito. Ya sabe, con mayonesa, goya, usted siempre la tiene que tener en casita, porque de esa manera, mire, tiene para todos los platillos, no solamente para el sándwich de los niños en la mañana, en la escuela. Y a ver, a ver, ¿de qué es esta...? Esa va a ser de carne. Ay, como la carnívoro enseguida agarró carne. Carne con la salsa. ¿Cómo está? Y también tenemos de carne, de jamón y queso, de espinaca, de pollo, de cebolla con queso y de humita, que viene a ser como una crema de maíz. Con el maíz, con el elote, elote, ¿verdad? O sea, con el elote se hace una crema con queso y con un poquito de, bueno, sal, pimienta, así que queda un relleno. Y entonces hay algunas que sería esta de aquí. Esta es de crema de elote. Miren, me tocó la de crema de elote. Bueno, Gina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerlo siempre. ¡Almuerzos! ¡Almuerzos! Ah, otra cosa importante. Estabamos, tuvimos la promoción en el mes de septiembre con el Houston Restaurant Weeks, que cada menú que la gente compra de tanto lunch, dinner o brunch, nosotros hacemos una donación al Food Bank. Entonces, para ayudar a Harvey, ¿verdad? Houston Strong y el Relief y todo eso, continuamos un mes más. ¡Ay, qué bueno! Con la promoción de Houston Restaurant Weeks, o sea, que si hasta el 30 de septiembre seguimos, cada persona que va y elige el menú de Houston Restaurant Weeks, del lunch, dinner o brunch, está colaborando con un 15-20% de lo que está consumiendo a el Food Bank de Houston. Miren, miren, qué bueno que lo hacen, ¿eh? Sí. Ahorita que. Sí. Tanto, no solamente lo necesitamos aquí en Houston, pero necesitamos también ayudar a todos y cada uno de los lugares donde han pasado tanto huracán y tanta cosa. Entonces, bueno, gracias, de verdad. Gracias a Tango Balbeck. Gracias a todo lo que estamos haciendo. Unirte también con la comunidad en la parte que ellos puedan y sumar más ayuda para poder ayudar a quien más no lo necesita. Muchísimas gracias. Continuamos todavía con más aquí en Adriana en Complicidad Show. Adriana en Complicidad. Harvey ha sido considerado uno de los huracanes más destructivos en el territorio estadounidense, dejando a miles de familias sin casa, trabajos y alimentos. Por lo que nuestra gran familia Goya de inmediato distribuyó productos Goya en las zonas con mayor necesidad, en donde familias enteras ni siquiera podían salir de sus hogares por las inundaciones. La entrega de las más de 100 mil toneladas de comida Goya se ha realizado vía terrestre, pero en ocasiones se ha tenido que hacer vía aérea. Goya ha donado alimentos a organizaciones como el Houston Food Bank, Cómplices al Rescate, evento en el que la ayuda fue de ciudadano a ciudadano, así como también se ha sumado a los esfuerzos de distribución de ayuda del Consulado Mexicano y cámaras de comercio. Hasta el momento Goya continúa apoyando con donaciones a los afectados por el huracán Harvey, Irma y en las islas del Caribe. Está llevando alimento a los más necesitados. Gracias a mi gran familia Goya por dar alivio y alimento a nuestra comunidad. Adriana en Complicidad ¡Ay, es que no me da gusto verte! ¡Ah! Es que como yo se me voy a divertir, me da gusto verme ya, hoy es lunes. Es que ¿cómo le presento? Siempre me da gusto ver a las personas, pero a ti no hay cierta. ¡Mi amigo adorado! ¿Cómo creen que no? Estamos celebrando el programa 150, cómplice al aire de Adriana en Complicidad. ¡Y llegaste a tu edad a 50! ¡Te alcancé! ¡Ay, no! No, felicidades cómplice, 150 programas, de verdad. ¡Ay, yo felicidad por tus 50 canas que ya te salieron de ganas! ¡Te lo juro, ey! En estos 150. Oigan, sí, 150. ¡Yay! ¡Y vamos por más! ¡Vamos, vamos! Apenas estamos como que arrancando ahí. Sí, y eso que Harvey nos frenó tantito, ¿no? No, no, pero... Pero nada más en grabación, porque nunca nos frenó en nada. Así que, y ya estamos al tiro ya, para los cómplices, ¿no? Bueno, y pues para eso yo, este, ya vi que le diste like a mis fotos del museo. Y, pero, de envidia. De envidia. Es que no hay uno que diga envidia. ¡Uy, no! ¡Ay, no! No, porque le dicen, no. Es que está buenísimo. No, de verdad que... Siqueiros. Siqueiros, Carlos Rivera y muchísimos más. Y aparte, no es solo la... No es solo la exposición, sino la historia que te van contando. Va en timeline. De verdad que sí. Está hasta el 1 de octubre. Por eso, aquí mismo les preparé un recap. Ahorita lo vamos a ver. Porque yo de verdad que había dicho, bueno, luego voy, luego voy, luego voy. Este domingo tuve la oportunidad de ir. Espectacular, de verdad que recomendado. Te pierdes entre los... El trabajo de arte, pero también te pierdes en la historia, en decir, wow, esto, o sea... Y además son originales. Sí, tienen las pinturas originales. Son originales. O sea, te las quieres robar, te lo juro. ¡Ay, te salió tu mente! Sí, me salió mi... Ay, no, no digas que eres mexicano, por favor, que no. Pero de verdad que recomendado, cómplice, si tienes oportunidad, está hasta el 1 de octubre en el Museo de Bellas Artes, Fine Arts Museums of Houston. Ahí está. Pueden buscar especiales en la página de internet del museo. De repente tienen especiales para las entradas. Yo conseguí mis boletos a mitad de precio. Entonces, este... De verdad que recomendado porque... ¿Y por qué no me los consellas a mitad de precio? Todo nada más para él. Ahorita les busco, ahorita les busco a todos los cómplices. ¡Sí! No, de verdad que búsquenlos en la página de ese... MFH.org. Ahí podemos conseguirlos a buen precio. Ahí pueden... Es la página del video y ahí... Del video del museo. Uh-huh. El video es el que les voy a presentar ahorita. La página del museo y ahí pueden... Hay especiales y... Y pueden conseguir ahí sus boletos ahí. Y sabe que eso se llama planeación. Porque en muchas ocasiones podemos ahorrarnos tanto en Groupons o cuando haces tus reservaciones en los parques acuáticos o en cualquier otro, este... en el mismo zoológico. Haces tus reservaciones o compras tus boletos online. Te ahorras y no solamente te ahorras en dinero. Te ahorras en tiempo porque no tienes que hacer fila. Exactamente. Y también hay Family Packs. O sea, están todas las opciones porque creo que pueden comprar un paquete de cuatro si va con su familia. Estudiantes, aprovechan. De verdad no hay excusa para no ver esta exhibición que está hasta el 1 de octubre. Y bueno, aquí les presento un poquito de lo que yo pude observar. La Revolución Mexicana fue sin duda un periodo que marcó la historia de México. Diez años en los que el país se sumergió en la tragedia para luchar por la igualdad de su gente. Sin embargo, una de las cosas que además de la historia que conocemos, están los artistas que trajeron arte y color por medio de sus pinturas en esa época. Fueron talentos que aprendieron de los mejores en el mundo y que luego conozco la influencia mexicana, pintaron su propio sello. Ahora aquí en Houston, podemos admirar los trabajos de estos artistas mexicanos de esa época en el Museo de Bellas Artes de Houston o mejor conocido como el Fine Art Museum of Houston. La exhibición se titula Mexican Modernism, Paint the Revolution y está desde el mes de junio hasta este primero de octubre, así que aún tienen nuestros días para ver estas pinturas. De Diego Rivera podemos ver diferentes trabajos de arte en sus diferentes épocas como pintor. Frida Kahlo se hace presente con diversas pinturas en las cuales se muestra más que sus autorretratos. En imágenes, cuenta historias de lo sucedido en esa época. Su colorido no puede faltar. Siqueiros también dice presente, contando historias de la época sobre los mexicanos que vivieron ese periodo y ahora todos podemos revivir por medio de su talento. Además de pinturas, también hay dibujos y fotografías que componen la extensa exhibición que cuenta con la historia en un lapso de tiempo. Además de los trabajos de arte de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, también podemos observar los de José Clemente Orozco, Dr. Atle, Carlos Mérida y Roberto Montenegro, entre otros. Definitivamente, esta exhibición es una que se tiene que admirar de cerca, así que aproveche ahora que está nuestra ciudad. Para Adriana en Complicidad, Domingo Banda. En sí, porque con sus donaciones en el evento Cómplices al Rescate, en donde juntos pudimos ayudar a más de mil personas que fueron afectadas por el paso del huracán Harvey, pudimos brindar un alivio a quienes más lo necesitan. Gracias por sus donaciones. Gracias por su tiempo. Gracias, Becan Masten, Southview, GMC, por siempre apoyar a nuestra gente. Al rescate de Houston y México. Vamos a estar pidiéndoles las donaciones de ustedes para que nos ayuden, porque vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ir a Puebla, vamos a ir a los rincones donde no ha llegado esa ayuda y no vamos a llevar productos. Lo que vamos a hacer es, con sus aportaciones, vamos a ir personalmente y les estoy diciendo personalmente y valga la redundancia, pero en persona, ¿ok? Vamos a ir con la tarjeta a comprar lo que se necesite. De esa manera, también vamos a apoyar a reactivar la economía de esos pueblos, porque la Ciudad de México, como ustedes están viendo, hay mucha necesidad, pero también hay mucha necesidad en Puebla, en donde fue el epicentro inclusive de este terremoto. Ahora sí que si los fondos nos permiten, nos vamos hasta Oaxaca. Adriana en complicidad. Y llega el momento de hablar de música y conocer de música, y tenemos a Manny de Alessandro, que por cierto, miren qué afortunada soy, ya me firmó mi autografía, su fotografía. Muchas gracias. De nada, encantado de estar aquí. Soy tu fan. ¿Sabes desde cuándo ando correteando este muchachito? Ya tiene un buen, pero no habíamos podido coincidir. Afortunadamente te tenemos hoy aquí en Adriana en complicidad. Y Manny, tienes que contarnos, porque tú, aunque parezcas boricua, la sorpresa yo me la llevé cuando dijo, soy de Monterrey. Monterrey, Nuevo León, ahí naciste. Regio. O sea, codo. El codo. Sí, nací en Monterrey. Como el problema que te estaba hablando tras la cámara es que cuando voy a Puerto Rico a grabar la música, pues se te pega el asiento y ya se me quedó. Tengo que ir a México, a Monterrey, una semana, dos semanas y que se me pegue todo de nuevo. Lo regio. Lo regio. Y luego ya puedo regresar, pero no, ya, ya, como hablo es como hablo. Ya, ya no lo tocan. ¿No se te ha pegado ninguna puertorriqueña como el asiento? ¿O cómo? ¿Qué es más fácil que se te pegue el asiento o la puertorriqueña? Las dos. Las dos se van juntos las dos. Sí, sí, te gusta como pegado. Por eso se te pega. Y luego canto y ya, ya. Y listo. Y listo. Bueno, a ver, háblanos. ¿Tú vienes aquí a Estados Unidos y llegas directamente a Houston? Bueno, yo crecí en Corpus Christi. Eso de Monterrey lo fuimos a Corpus. Y allá en Corpus ya hice los shows, ya hice todo lo que uno puede hacer en el mercado. Ahí comenzaste musicalmente. Ahí la gente me dio a conocer allí en Corpus. Hice shows allí, salí en tele, en radio. Pero ya el mercado era muy pequeño para mí. Y de hecho la música de Corpus es más tejano, más cumbia. Y yo necesitaba un mercado ya de lo que yo quería hacer. Lo que es urbano, lo que es melodía, música con toques de reggaetón. Y me uní a Houston y luego hice mi música en Puerto Rico. En Pulolico. Pero a ver, ¿cómo fue ese inicio? ¿Quién te descubrió? ¿En dónde? ¿Cuándo fue que dijiste yo me quiero dedicar a la música? Bueno. Estuve chavito. No quiero por tal edad, pero estoy súper chavito. Me veo chavito, pero ya tengo buen tiempo aquí en la música. Pero mira, desde joven yo he cantado. Pero porque yo me da el gusto escribir música y tocar el piano. Y ahí me puse a tocar y escribí canciones sin pensar que un día lo iba a grabar. O un día iba a ir a estudiar a grabar la voz en las canciones que hice. Pero lo hice. Lo hice en Corpus. Hice un demo. Y ese demo lo distribuí en Corpus y el público lo aceptó. Y allí me di cuenta que ahí tengo algo. Oye, ¿y de tu familia eres el único? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor y un hermano mayor también. Yo soy el baby. Ok. ¿Y también cantan? Sí, también cantan. Ok, bueno. Entonces, ¿vienes de una familia musical? ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá no canta. De hecho, es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, papá. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Fortino Guzmán allá de Ingozart. ¡Feliz cumpleaños! Él no canta. No, no. Él no canta, pero cocina sabroso. No, sí canta. ¿Cuál es la gracia de tu papá? Está en el coro de... Se lo pregunta la mamá. ¿Cuál es la gracia de tu papá? No, mi papá es de León, Guanajuato. Mi mamá canta. Mi hermano canta para la ciudad. El coro de la ciudad. Mi hermana también canta, pero yo fui el primero que lo hizo como una carrera. Ya profesionalmente. Ya profesionalmente. Ya viajar, grabar, hacer discos, hacer toda la promoción. Estar aquí con Adriana Calhoun. ¡Mi vida! Yo hice el otro nivel. Y dentro de que comienzas, me imagino, para poder definir qué estilo es el que quieres interpretar, llega también a ser un momento de decisión importante en tu carrera. ¿Cómo decides irte por la música urbana cuando eres de Monterrey y hubieras podido meterle en otro estilo? Entonces, ¿qué te hace irte al urbano? Sí, y ya mucha gente dice que un mexicano no puede salir como reggaetonero. Uy, pero yo he ido a México y todos ya están reggaetonianos. Exactamente. Hasta en Chiapas, en el sureste que bailamos, todas las tropicales. Pero que sale un artista reggaetonero de México, no sé si hay uno, pero yo creo que la música de reggaeton es muy específicamente para Puerto Rico, dominicano y colombiano, pero mi estilo no es reggaeton. Yo no puedo hacer el chanteo. Aunque quisiera ser un gary yankee y hacer el chanteo, yo canto con melodía, con música urbana atrás de mí. Y ese estilo siempre me ha gustado y lo bueno es que ahorita ya está fuerte, ya es lo que los radios tocan, los antros tocan y pues es lo que quiero hacer. Y tengo una canción que hice en Puerto Rico, tengo que decirte, tengo otra que va a salir, escribimos tres o cuatro, ya estoy marchando con música. ¿Las letras de las canciones son tuyas, son inéditas tuyas o hay compositores que están trabajando en tu carrera también? Ah, sí, tengo un amigo allá allá de Puerto Rico, Puerto Rico con el huracán María. Puerto Rico. Cuídense por allí. Sí, sí, sí. Cuando uno encuentra una persona que puede hacer un click, que puedes escribir y las ideas se van entre tú y él, y eso es bueno, encontrar una persona que puedes escribir canciones, porque yo escribo algo, ah, me gustó esto, y él escribe, ah, me gustó, y así juntamos. Es como noviazgo. Sí, sí. ¿En serio? Porque el primer, este disco lo hice en Los Ángeles, escribí el primer disco lo hice en Corpus Christi, este disco sí lo escribí yo todo. ¿Cuántos llevas? Dos discos. Dos discos. Yo llevo dos discos, canciones grabadas, 29. Ahora, porque recordemos algo, que anteriormente se grababan todo el disco. Sí. Ahora son sencillos. Si funciona un sencillo, da para hacer el segundo y da para hacer el tercero, ¿no? Sí, ya, ya, de hecho, los discos ya en día son para regalar, son para promo, para actógrafos, ya no es algo que puedes ir a las tiendas a comprar o la gente se lo está pidiendo comprar. Ya lo bajas con el iTunes, ya es iTunes, ya es Amazon, ya es, un artista hace un single a la vez y le empuja ese single. Y luego, en un mes y medio, dos meses, saca el otro single y así se va. Ya, si quieres un disco, lo haces. Pero ahorita no tengo planeado ese disco, fisicalmente el tercero, pero a lo mejor un poquito más adelante si hago el tercer disco fisicalmente. ¿Y aquí eres nada más Manny D? Sí, mira. ¿Te cambiaron ese nombre para él? Me lo hicieron más corto, me hicieron J-Lo. Me hicieron J-Lo. Es que mi nombre es Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. Y nos estás rompiendo el cerebro con el Manny D, Alessandro. Manny D, Alessandro, yo sé. No sé si, yo creo que Manny D se queda. Hombre, tendrías que ser para complicarnos la vida. ¿Cómo me conoces? Me conociste como Manny D, ¿verdad? Manny D. ¿Cómo Manny D te conocí? Sí, sí, ahorita te di la curva. Sí, no, me dist... No, tampoco. Oye, Manny, al final del día es, digo, estarte dedicando a lo que disfrutas y gozas, pues es una gran satisfacción, ¿no? Pero también llegan momentos de dudas. No, sí, eso es una... ¿Será que esté por el camino correcto? Ay, sí, no me pueden ver las canas, pero... ¿Cuáles canas? ¿Cuántos años tienes, Manny? Te tengo que preguntar. No, es que las chavitas por aquí no pueden ser. No, ok, no puedo. Es un secreto, como dijo Laura. Ay, por Dios santo. Yo siempre digo que yo tengo tres edades. Yo tengo la edad que me veo, mi edad real y mi edad como yo actúo. No, porque ustedes ya me hubieran dicho quince. A veces doce, ¿no? Sí, no, cómplices, en serio, está re chavillo. Pero, ¿sabes? Está re chavillo, pero estás muy adelantado en cuanto a tu decisión, tu determinación. Eso es lo más importante, porque no depende de la edad. Hay quienes comienzan una carrera artística porque quieren ser famosos o porque quieren tener esa popularidad que les da mujeres, les da diversión y les da... Pero, ¿en verdad, cuando estás enfocado en una carrera, poco te puede salir a darte la vuelta y divertirte porque en tu carrera puedes hasta perder la voz? Claro, y la gente ve, cuando te ve en el escenario, lo ve como, hace ser padrísimo estar en el escenario, pero no ve el trabajo que se hizo para estar ahí, el estrés, los contactos que tiene que ser uno, el dinero que tiene que gastar a veces para hacer la producción y luego promover la producción. Y eso es un trabajo que no es para todos. Realmente, saber cantar es lo mínimo. Ya requiere mucho más que poder cantar. ¿Y no crees que eso es algo triste? De que el cantar sea lo mínimo cuando en verdad es el talento lo que importa. El talento te sostiene. Yo creo que un artista, digamos, un abogado, alguien que tiene dinero, mete a un chavito, tómale, aquí está medio millón, lo lanzan. Y tienen los recursos para lanzarlos y pagan para estar en shows. Pero si el chavito no trae talento, no se sostiene. Y yo lo estoy diciendo al revés. Yo estoy diciendo, yo tengo talento para socinerme. Pero... Me falta el yuyo. Me falta ese abogado que está por ahí. El martillo tejano. Ándale. Escúchenos. Pero mira, yo estoy feliz donde estoy. Claro, uno se puede acelerar la carrera con un poquito más recursos, pero por algo pasan las cosas y... Pero además, más vale paso a paso, pero pasos concretos. Sí, no, eso sí. Escalón por escalón. Porque cuando caiga... ...emando cada paso. Me quedo. Exacto. Porque yo lo creo, lo siento, que yo voy a ser un artista fuerte que sale de Houston, que cuando ya está en escenario, ya está en ese nivel, yo me puedo sostener. Porque yo sé esta industria, yo lo he luchado con sudor, con dolor, con tristezas, pero también con felicidades. Entonces, yo lo he vivido, no se me fue dado. Y porque he luchado en esta carrera y es una carrera hermosa poder cantar en vivo en escenarios como Miss Houston, Venezuela en octubre, que voy a estar allí. Y también cuando llegue la fecha nueva para vivir a Venezuela y grabar en estudio, ir a Puerto Rico. Eso es lo rico. Además, me encanta porque no, pese a que tu nacionalidad es mexicana, no te estancaste nada más público mexicano, es tu género, te ha abierto nuevas plataformas y también con nuevas culturas. O sea, estamos hablando de festivales, sí, de venezolano, pero también tú eres una artista que se ha empeñado en salir de donde está, no quedarse local, y se ha ido a Puerto Rico, trabaja en Colombia. Entonces, en una cultura tan, en un lugar tan multicultural como lo es Estados Unidos, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Vamos a seguir en la charla, en el chisme y en el cotorreo. El chisme. Manny de Alessandro. O sea, Manny D. Mejor así, ¿no? Ya estoy ahí para que te... Manny de Alessandro, a ver si... Manny de Alessandro o Manny D. Continuamos con más. Está cerrado a darte su amor, si te amo como nunca he amado, aunque traiga herido el corazón, te quiero dar las gracias por quererme, tu amor evadela bien a este dolor. Adriana en complicidad. Por tu apoyo y participación, muchísimas gracias. Amigo Energy, tu compañía de luz. Gracias por hacerte presente en Cómplices al Rescate, en donde de comunidad a comunidad nos pudimos ayudar y distribuir ayuda a los más necesitados. Gracias, Amigo Energy, tu compañía de luz. Al rescate de Cómplices al Rescate. Vamos a estar pidiéndoles las donaciones de ustedes para que nos ayuden porque vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ir a Puebla, vamos a ir a los rincones donde no ha llegado esa ayuda y no vamos a llevar productos. Lo que vamos a hacer es, con sus aportaciones, vamos a ir personalmente y les estoy diciendo personalmente y valga la redundancia, pero en persona, ¿ok? Vamos a ir con la tarjeta a comprar lo que se necesite. De esa manera, también vamos a apoyar a reactivar la economía de esos pueblos. Porque la Ciudad de México, como ustedes están viendo, hay mucha necesidad, pero también hay mucha necesidad en Puebla, en donde fue el epicentro inclusive de este terremoto. Pero, ahora sí, que si los fondos nos permiten, nos vamos hasta Oaxaca. ¡Many in the house! ¡Yeah! Bueno, qué rica charla estamos teniendo. Y además me encanta que eres de verdad pasión por lo que haces. Que tú te estés labrando, es tu propio camino, es admirarse. Es admirarse porque no estás esperando que te llegue la suerte, ni tampoco estás esperando que llegues a tener nada más un éxito. Te has movido por todas partes. Me decías y me estabas explicando, digo, para quitarle López y Lagarta a la cómplice de cómo se hace una canción. Porque uno agarra el micrófono y empieza a cantar en el karaoke y se acabó. Pero hacerlo profesionalmente requiere de otras cosas. Sí. Puerto Rico, ¿qué significa para ti profesionalmente hablando? ¿Y qué has encontrado en Puerto Rico que está enriqueciendo tu carrera? Bueno, ahí encontré, ahí nacen mis canciones. Allí nacen las canciones a escribirlas, la letra, el son de Puerto Rico. Pues allí es la música rebana. Entonces, ahí sale la creatividad de lo que el público está pidiendo. Entonces, ahí, Puerto Rico es lo que sale para mí. No lo puedo encontrar aquí en Houston, aunque quisiera. Esas son... Son limitantes que también tenemos aquí. El por qué, no lo entiendo. Pero sí, entiendo esa parte. Creo que Texas está, y en especial Houston, estamos en un momento de desarrollo artístico. Mucho talento que hay aquí, pero emigra. Y ahora, ya, afortunadamente, se está quedando. Qué bueno que Los Ángeles es carísimo, porque así se quedan. Así es. Sí, no. Y Houston también, estamos en Texas. La música tejana todavía tiene un base muy fuerte aquí también. Pero, ¿tú crees que en verdad ya estemos hablando de géneros musicales? ¿No crees que ya nada más estamos hablando de artistas? Porque ya hay diferentes artistas. Escuchamos a una Shakira, que ahora está reggaetoneando, y se la escucha divino, y es colombiana. ¿No? Es porque si un artista no se acopla al mercado, uno tiene que ser flexible al mercado. Y lo bueno, que gracias a Dios, que yo tengo una voz que se puede acoplar a la bachata, a merengue, a la salsa, a lo urbano, a la balada. A veces me vendo mariachi. ¿En serio? Sí, a veces me vendo. ¿Cuál es tu canción favorita de mariachi? Échame mí la culpa. Ay. No la boca. A ver, échame a mí la culpa, échatela. Un poquito. A ver. Mariachi. ¿El mariachi? No, es la primera vez que uno... Vamos a ver, pues aquí viene su vida. Estamos hablando de Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico y regresamos a México. Vamos a mariachi. El mariachi. Échame a mí la culpa. Amén. 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 Ves, infierno, que no encuentres gloria y que una nube de tu memoria me morre a mí. ¡Ay, mi vida, donada! ¡Gracias! ¡Ay, qué hermoso! Que además que Seda es un artista y que le ponga yo ese reto así. Me puso un reto. Vamos a hablar de música romana y de échate un mariachi. Él me avisa, mariachi, yo me voy y sé así como con media de Seda. Es que para esta música se queda pararse y con el pie para arriba. ¡Claro! Yo con todo para arriba, sí, claro. A ver cómo salió. Si salió mal, lo dices. ¡No, no, no! Así se va. Oye, Manny, ahora, dime una cosa. Bueno, ok, nos acabas de demostrar que eres súper versátil, pero bueno, Puerto Rico ya es donde escriben las canciones. Sí. ¿Dónde le pones esa música? En Colombia. ¿Ya vieron? En Colombia, sí. Y también mueves las caderas como... No tengo mucho para mover, pero Dios no me dio... Mi mamá no me dio el... Eso fue culpa de tu papá, no de tu mamá. No, mi mamá no... Tiene algas de tesoro. Nunca se hallan. Eso sí no me lo sabía. Eso está bueno. Oye, bueno, entonces le pones la música en Colombia. Y cuando tengo un productor ahí, se llama Andrés, el que retumba, ese es su nombre de call sign. Andrés, te lo voy a hacer tag para que lo veas, que en Houston te estamos yendo... Estamos dando... Venga, para acá un día. Porque es un chavo muy talentoso allá de Colombia. Él hace mi producción. Entonces, en Puerto Rico la escribimos con Yaza. Yaza lo escribe, me manda el tema. Yo lo mando a Colombia. Y luego, ¿dónde lo grabo? Lo grabo en Cuatro Cristi. Lo grabo al local. Lo grabo aquí en Texas. Ok, dame una voz. Grabo mi voz aquí. Para que vean que hay que apoyarlo. Porque independientemente de que se me esté internacionalizando muchísimo, no niega la cruz de su parroquia, así decimos en mi pueblo. Pero además, estás generando también y estás produciendo aquí en Texas. Que eso es lo que necesitamos. Que nuestros artistas graben aquí en Texas. ¿El por qué? Porque hay muchos, muchos ingenieros de audio que son maravillosos, que tienen un talento excepcional, pero están local y lo que necesitan son más talentos como tú. que los puede hacer brillar también en su carrera. Porque efecto dominó. Ese efecto dominó. Y Ovi, allá de Puerto Rico, también me ha grabado la voz. Es ganador de Grammy allá en Puerto Rico. Ovi, claro, sí. Pero un amigo, Mike Fuentes, él me ha grabado mi voz desde que yo era empezando. Mike Fuentes, a ver, Mike Fuentes ha trabajado... En Corpus. ¿En Corpus, sí? Sí, sí, sí. Pero, Mike, ¿por qué me suena tan conocido Mike? ¿Ha estado involucrado con Selena, con los cumbias? Ha metido mano ahí. Claro, claro. Digo por ahí ya. Él sabe mi voz. Él sabe cómo grabar mi tono, mi voz, mis hábitos. Él tiene años grabando mi voz. Ok. De hecho, pues eso fue Toby. Mi primer disco, él lo hizo, el tengo que decirte, fue grabado en Corpus, hecho en Colombia, nacido en Puerto Rico, y aquí estamos en Houston a promoverlo. A ver, con Adriana Calhoun. Sí, pero tenemos... ¿Ya está disponible para bajarlo en las plataformas digitales? En las plataformas en iTunes, sí. Lo voz está subido, pero tenemos que ser el copyright y todo. Ok. Sí, porque si no, yo voy a decir que yo la compuse. Y dos, te tengo que pagar. Claro. Pues esa es la idea, ¿no? Qué bueno que me dijiste ahorita, ahorita me voy a causar un copywriter. Jesús, no lo pongas todavía, Jesús. Después de Garmin, tengo que meterle a todo, oiga, porque si no, ¿cómo pagamos? Hay que reparar, Garmin. Sí, sí. Los años de Garmin. Oye, digo, volviendo al tema, por ejemplo, ahora vas a estrenar esta producción discográfica. Más bien este tema. ¿Cuál es el nombre, me decías? Tengo que decirte. Tengo que decirte. A ver, háblame de esa canción. Esa canción la hacemos, ya tiene un poquito de rato esa canción, pero es que no es una de una semana se hace. ¿Cuántos se demoran haciendo una canción? Depende del estilo. Te debo decir una cosa. ¿No se desesperan ustedes de repente? Sí, sí. ¿Ya, no? ¿Tienes un año con la canción? Sí, a veces sí. A veces sí. Pero así es, porque hay muchas personas que tienen que trabajar, uno como artista que lo va a cantar, tiene que esperar. Yo ya hice lo mío, se lo hacen los ingenieros a mezclar, a masterizar. Ok, entonces, ¿quién escribió este tema? Este tema lo, Yasa él, Yasa. Ah, Yasa. Y luego hice una producción en Colombia, me lo dio, tuve que esperar hasta que la producción en Colombia se terminara, y luego lo grabé en Corpus, y luego tuve que mandar mi voz de nuevo a Puerto Rico, que lo equalized. Ajá. ¿Equalizada? Equalizada, y luego a mezclarlo, y luego rezarme a mí. Pues con razón no ha estado todavía lista. No. Y ahora los abogados con el copyright y las... Y de hecho, tenemos cuatro, Yasa es buen escritor, y así los... ¿Y de qué hablan? A ver, adelántanos un poquito. A ver, échate. A una parte. No digo, no, 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 la canción, la canción nos emociona. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si la puedo cantar a capela. Ah, ahí está. Ya que tiempos he agobado esto que siento, luché hasta perder mi último intento. Mil batallas he ganado, pero contigo he fracasado. Y ahora que tú te has olvidado de estos besos, ven devuélveme todo eso que yo quiero. Llevarte al cielo, y comiéndote a besos, en un suspenso yo te pienso. Disfrutas cada beso que yo te doy, pero si te lo doy, que no sea por última vez, y que te vayas sin saber. Eh, 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 eh. Y que me dejes otra vez, aquí solo mujer. Y que te vayas sin saber. Eh, 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 eh. Ahí no lo va a dar mucho más. ¡Ay! Nada más imagina esa canción. Porque si la sigue cantando, entonces, este, ya... Alguien ahí lo va a hacer, me gustó. No, no, así no trabaja. No, pero le quiero contar que los copyrights ya están listos. Acabo de hablar con mis abogados. Sí, yo ya tengo... Este, yo soy la doña de los copyrights. Tengo un italiano ahí con un bate también, sí. Ah, sí, ¿por qué? No, ya no. No, es que juega a béisbol. Ah, bueno, tú pásame el italiano, yo me llevo cargo. Oye, Beni, está muy rico el tema, pero además, de verdad... No la canté muy bien, Pedro, pero... Es que es exigente con él mismo. Sí. Por eso, por eso te va a ir muy bien. Por eso vas a triunfar y vas a seguir triunfando, porque estás haciendo tanto con tan poco que la industria te ha permitido hacer todavía. Porque estás tocando esa puerta para hacerlo, pero has hecho mucho más de lo que muchos que tienen la industria completa en sus manos no han hecho. Entonces, yo te veo, platico contigo y salvo las comparaciones, yo recuerdo un Prince Royce cuando llegó, que nadie creía que ese muchacho iba a ser una explosión y que inclusive iba a poder cantar otros géneros. Porque en Prince Royce, sí, por la bachata, todo mundo era sensación la bachata, pero Prince se salió de su zona de confort. Es lo mismo que ha pasado contigo. Sí. Ha salido de tu zona de confort desde culturalmente, musicalmente, artísticamente, localmente. Localmente no eres un artista local, no te puedo presentar como un artista local, porque tú ya eres un artista internacional. Así que... Ese es el plan. Estás, todas las bases de tu carrera son internacionales para que brilles internacional. Muchas gracias. Bueno, ya tengo que ganarte de paciencia, porque así te lo digo. Muy pronto, ya no voy a poderte entrevistar porque vas a andar brincando para todas partes. ¿Eh? No, no. Y me va a dar tremendo gusto. Siempre te voy a dar tiempo, Adriana, siempre. Yo te conozco ya a buen tiempo. De mucho, de mucho. Y por eso se me atrevo a decirles que el día de hoy tenemos aquí a ManiD. Es una gran oportunidad que tú nos das de platicar y conocerte un poco más. y bueno, ahora vamos a apoyarlo vamos a hacer que su música sea del dominio de todos, como simplemente síganlo a través de sus redes sociales ya va a estar trabajando su próximo video aquí se lo va a traer aquí se lo va a traer no sabemos cuáles los tres que tenemos pero te lo va a traer el que quieras, quiero mijo que nos trae el video musical acá nosotros le metemos ganas y le hacemos retweet y se vale compartir cómplices, porque hay que apoyarlo, tiene talento ya lo escucharon, aquí en Adriana en Cómplices y la show, algo más que quisieras agregar antes de despedirnos, Dani bueno, pues si ven las redes sociales allá abajo si me pueden seguir para mantenerse en lo que estoy haciendo mira, esta es una industria que me llena de de pasión, de emoción y mucho más cuando el público siento lo mismo que yo y yo he llenado la tina ya llevo tiempo en esto con agua con esfuerzo y nada más tengo que abrir la puerta y se va a ir como una fundación al mercado ay, no me hablas de información ah, no, me, sorry déjame la comparación esa comparación no, no trabajo Jesús, edita esa parte edita y vamos a ir a la tina vamos a ir a la tina y entonces yo dije espérate pues sí, porque no nos va a quedar agua entonces hay que cerrar no, ya me sonó plan de contingencia de huracán entonces no, ya no ya, ya no ya, ya no no, está lleno de talento estás lleno de talento estás listo ya estás listo así que estamos felices lo veo el Maluma el Maluma felices los cuatro ah de hecho esta canción la voy a cantar en el cuando el festival de Naida ajá vamos a una sorpresa ya con salsa ya con los cuatro con los cuatro si quieren más con chico está bien muchas gracias bueno ya lo saben Menity Menity Alessandra ¿no? como tú lo dices está rico Menity Alessandra Menity Alessandra no sé bueno yo le sigo practicando pero como como de Ruperto como se Menity Alessandro al gate número cincuenta oh no se me sonó la pista ya estamos armando otra vez el cotorreo les digo pues no que ya nos íbamos no ya nos vamos Menity Alessandro a la puerta número cincuenta en la puerta número cincuenta y cuatro así me la paso yo de cuando salgo de Adriana en Complicidad me voy al aeropuerto a trabajar es una que anuncia las salidas de los aviones muchas gracias Menity estamos estamos atendiendo de tu carrera gracias bendiciones gracias y que sigan los éxitos y la creatividad que nunca que nunca para esa creatividad gracias muchas gracias continuamos en Adriana en Complicidad chao sin tu amor si te amo con toda la alma aunque tú ya tengas otro amor mi corazón no quiere olvidarte está cerrado a darte su amor si te amo como nunca he amado aunque traiga herido el corazón te quiero dar las gracias por quererme tu amor es verdad que no es te amo si te amo con toda la alma Adriana en Complicidad al rescate de Houston y México vamos a estar pidiéndoles las donaciones de ustedes para que nos ayuden porque vamos a ir a la Ciudad de México vamos a ir a Puebla vamos a ir a los rincones donde no ha llegado esa ayuda y no vamos a llevar productos lo que vamos a hacer es con sus aportaciones vamos a ir personalmente y les estoy diciendo personalmente y valga la redundancia pero en persona ok vamos a ir con la tarjeta a comprar lo que se necesite de esa manera también vamos a apoyar a reactivar la economía de esos pueblos porque la Ciudad de México como ustedes están viendo hay mucha necesidad pero también hay mucha necesidad en Puebla en donde fue el epicentro inclusive de este de este este terremoto si nos ahora sí que si los fondos nos permiten nos vamos hasta Oaxaca Adriana en complicidad bueno todavía la complicidad no se acaba 24 7 estamos a través de acmediatv.com además a través de nuestras redes sociales que aquí están apareciendo y por supuesto que si usted tiene algún tema o algún entrevistado que quisiera ver en esta sala lo invitamos para que se comunique con nosotros al teléfono que está apareciendo en pantalla recuerden que este programa es para ustedes y por ustedes en nombre de todos los que hacemos posible Adriana en complicidad muchísimas gracias por su preferencia nos vemos en la siguiente emisión ¡Gracias!